El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, incluyó en su lista de empresas fantasma a la sociedad que le compró una nave industrial por 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición por México al frente. Ayer fue difundido en redes sociales un video en el que se observa al abanderado del pan en la boda del empresario Manuel Barreiro, acusado de lavado de dinero, del cual había dicho que no eran amigos. La Procuraduría de Justicia Capitalina ya cuenta con el retrato hablado del sujeto que el viernes pasado asesinó a dos hombres en Ciudad Universitaria. El rector de la UNAM, Enrique Graue, advirtió que pese al problema de inseguridad existente, no permitirá que fuerzas policiacas y militares entren al campus. Reconoce el C40 al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, por su trabajo en la lucha contra el cambio climático. Lleno asegurado para el Clásico Nacional, ya no hay boletos. Además, Tigres y Xolos por su boleto a cuartos de final en la Conca Champions. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Salvador García Soto Muy buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo en esta mañana de martes. Me da gusto, de verdad, saludarlo a esta hora de la mañana, 6 con 2. Estamos comenzando transmisiones en vivo y comenzando, por supuesto, también la mañana. Es un privilegio que nos permita hacerlo junto a usted. En las siguientes tres horas, todo un equipo le vamos a acompañar con toda la información, las historias, los datos, las noticias, todo para que este día lo comience usted bien informado y con buena actitud. A través de esta señal, el 21.2 Ciudad TV, el canal de la Asamblea, en este martes, 27 de febrero de 2018, cuando son las 6 con 2 de la mañana, vamos a comenzar. Estas son las noticias. Descarta el procurador capitalino Edmundo Garrido que la riña registrada el pasado viernes al interior de Ciudad Universitaria esté relacionada con el cártel de Tláhuac. Según la Procuraduría, un expediente integrado por la PGR y las autoridades capitalinas revela que los responsables son el cártel de Tepito y una célula del crimen organizado que opera en Xochimilco, identificada como Los Rodolfos. Mire, da igual quién sea, el asunto es que hagan algo para evitar esto que está pasando en Ciudad Universitaria. Y ambos refieren que estaban en el lugar de los hechos, que ambos se declaran ser consumidores, que en ese punto, que lo conocen como el frontón, habían ido a comprar sustancia para consumir. Ellos se percatan que hay una riña, ahí se hacen de palabras, uno de los sujetos, que es el imputado que anda de fuga, y uno de los obsesos, y posteriormente el imputado que anda de fuga saca un arma y empieza a disparar, provocándole la muerte a uno de los individuos en el que tiene años de edad. Y no se permitirá que fuerzas policíacas y militares entren a Ciudad Universitaria, esto lo advierte el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien además aceptó que fue su instrucción proyectar el mensaje por anarcos de la UNAM en la pantalla del Estadio Olímpico el domingo pasado. El acercamiento ha sido cercano y frecuente. De hecho, las detenciones ya son más de tres decenas de narcomunistas que se han venido haciendo. Y bueno, deben interpretarse los eventos del pasado viernes dentro de este contexto, no es una violencia entre universitarios. Y en este contexto, asegura el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, que Ciudad Universitaria no es un feudo o un lugar ajeno a la investigación ministerial y policial. Pero lo que sí hay que hacer es investigar en relación con lo que aconteció. La Ciudad Universitaria no viene a ser un feudo, no viene a ser un lugar aislado del derecho de investigación ministerial y policial. Entonces yo creo que hay que trabajar en esclarecer estos homicidios y en trabajar también para evitar el comenudeo. ¿No hay esta petición? No, en este momento no existe. Al contrario, lo que está solicitando el rector es precisamente que no se vincule ninguna institución policial ni local. Bueno, y a todo esto que dicen los estudiantes, que son el grupo principalmente afectado por esta violencia y por el fenómeno del narcotráfico en su universidad, bueno, pues ellos expresan su rechazo a los hechos de violencia registrados en Ciudad Universitaria. Buscan abrir un debate con las autoridades de la Máxima Casa de Estudios y crear una estrategia, piden, para salvaguardar el campus. Incorporarse a la concentración del jueves primero de marzo en rectoría con el fin de organizar con mayor fuerza y claridad las propuestas que le den solución a la lamentable condición que hemos alcanzado. Para de esta forma poder cumplir con el mandato histórico por la cual fue creada la Universidad Nacional Autónoma de México. Y miren nada más, el Servicio de Administración Tributaria del SAT incluyó en su lista de empresas fantasmas a la sociedad que le compró una nave industrial por 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición por México al frente. Ayer fue difundido en redes sociales un video en el que se observa al abanderado del pan en la boda del empresario Manuel Barreiro, acusado de lavado de dinero. ¡Gracias! ¡Bien! Anuncia en las bancadas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados que presentarán una solicitud de juicio político en contra del actual encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Lo acusan de utilizar la institución para dañar la imagen del candidato presidencial Ricardo Anaya. Oye, José Antonio Mit, candidato presidencial de la coalición Todos por México, presentó lo que llamó su equipo de campaña. Los nombramientos confirman a Aurelio Niño como coordinador general, a Herubiel Ávila como vicecoordinador, Vanessa Rubio sigue como coordinadora de la oficina del candidato y José Ramón Martel como coordinador de asesoría política. Aparecieron muchos otros, algunos de ellos colaboradores de MIT en varias dependencias. Bueno, pues es el grupo con el que tratan también de ir al rescate del candidato priista. Ya habíamos visto a los dinosaurios, a los políticos que van a hacerse cargo de la campaña en el PRI. Estos son los que dicen, van a buscar el voto de la sociedad civil en momentos en que la campaña priista sigue en tercer lugar en las encuestas. Denuncia en la coalición por México al frente que el candidato presidencial del PRI, José Antonio Mit, tuvo responsabilidad directa en presuntos desvíos de cerca de 500 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social entre el 2015 y 2016. Nuevo León, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sin un llamado a defender el voto el próximo primero de julio. Tenemos que organizarnos bien y ganar con amplia ventaja para que no haya controversia. Tenemos que ganar, como se dice en el fútbol, por goliza o como se dice en el béisbol, por paliza. Oiga, y dice el dicho que el que nada debe, nada teme. Bueno, pues el aspirante independiente a la presidencia, Pedro Ferriz de Conn, demandó al INE, lo demandó por no revisar las firmas de los aspirantes independientes, tal y como lo ordenó el Tribunal Electoral. Dice Ferriz de Conn, ¿qué quiere esconder el INE que no revisa las firmas de los aspirantes independientes? Y afirma el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de proteger la vida de sus habitantes. Este entorno de inseguridad, violencia e impunidad que se vive, con especial gravedad en diversas regiones del país, es una expresión clara de que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección de la vida, integridad y bienes de quienes habitamos este país. Avanza en Italia la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a los Estados Unidos. La sexta sección penal de la Corte Suprema determinó que subsisten condiciones para extraditar a la Unión Americana, al exmandatario tamaulipeco. Oiga, y el C40, que es un grupo que agrupa las capitales más habitadas del planeta, reconoció al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, por su trabajo en la lucha contra el cambio climático. C40, esta organización de carácter mundial, de carácter global, cada vez tiene más participación de la mujer en esta tarea de la lucha contra el cambio climático. Y presenta a la Asamblea Legislativa los resultados de la investigación denominada a cinco meses del sismo del 19 de septiembre. Ya estamos fuera de los tiempos y necesitamos ese censo. Entonces, creo que sí es muy importante que publiquen este censo de afectaciones y que a partir de este censo de afectaciones se haga este programa integral de la reconstrucción. Fuerte granizada azotó ayer la zona oriente y sur de la Ciudad de México. Autoridades decretaron la alerta amarilla por lluvia, granizo y viento en las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapatláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y también Xochimilco. Oiga, y en el segundo día de la séptima ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se lleva a cabo aquí en México, pues se suspendieron temporalmente los trabajos, esto en la mesa de reglas de origen de la industria automotriz. El representante incluso de los Estados Unidos se levantó de la mesa, dijo que iba a hacer consultas con su país y después de esto el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró que a pesar de eso hay buenas expectativas para lograr avances importantes. Es el tema más complicado que le queda al TELES en estos momentos, el de la industria automotriz, donde Estados Unidos quiere imponer reglas inaceptables para México que pues tienen que ver con las partes que integran un automóvil. Nosotros esperemos que se pueda lograr un avance, creemos que tiene que ser en, digamos, en combo en cuanto a estacionalidad, en cuanto a Sunset y en cuanto a los capítulos que le mencioné sobre resolución de controversias y seguridad para las inversiones. 6 de la mañana con 12 minutos, está listo Oscar Mota y le damos los buenos días. Nos tiene su información deportiva en este espacio. Adelante, Oscar. Buenos días, Salvador. Muy buenos días. Celere, Carla, amigos de la Ciudad del Mundo, hoy un gran día para ganar. Mire, faltan cinco días para el Clásico Nacional entre Chivas y América y el rebaño sagrado anunció que ya no hay boletos disponibles para acudir al juego frente a la América en el Estadio Akron allá en Guadalajara. Entonces, para que no se lo vayan a chamaquear, ya no hay boletos para el Clásico que se va a disputar este sábado. Y mire, hoy ronda de Copa MX, seis partidos. Juegan los Tiburones contra el Atlas, Murciélagos contra el Zacatepec, Correca, Minos, Monterrey, Santos, Mineros, Morelia, Querétaro, además del Atlético San Luis contra el Pachuca. El día de ayer terminó la jornada número ocho de la Liga Femenil. Ahí están los resultados uno a uno en el Toluca América. Buen empate, Pachuca, cero a cero, Veracruz, Tigres, 4-0. Anecaxa, Tigres, Femenil, León, perdió 4-2 ante Monterrey y Santos, 2-0. Atlantas, vamos a ver uno de los goles del día de ayer. Fue el que hizo Kenia Tellez del Toluca con el que fue el gol del empate. ¡Veja la definición de Kenia Tellez! ¡Qué golazo, mamá! ¡Uy, qué bonita! Bueno, con la pierna izquierda, minuto ochenta y ocho, se acababa el partido y de esta manera es el empate de las Diablas del Toluca para el día de hoy. Mire, la CONCACAF informó también a partir de su edición dos mil diecinueve, la Copa Oro aumentará de doce a dieciséis países participantes, además de que se analiza la posibilidad de que se disputen partidos fuera de los Estados Unidos. Y hablando de CONCACAF, hoy la CONCACAF, así es, Tigres y Xolos. Los Tigres llegan con un 2 a 2 ahí en el global, mientras que los Xolos con un 1 a 0. En este caso los mexicanos tienen ventaja, como se dice popularmente, llevan mano en estas eliminatorias en básquetbol. La selección mexicana de básquetbol venció 75-52 a Cuba y avanzó a la siguiente ronda en la eliminatoria para el Mundial de China 2019. Y finalmente en la Fórmula 1, el piloto español de McLaren, Fernando Alonso, se subió al MCL 33 y tuvo que abandonar la práctica en España tras 10 minutos en el coche, ya que miren, en este momento pierde la rueda el coche y tuvo que abandonar. Son las prácticas ya para el Mundial de Fórmula 1. Evidentemente tienen que aprender los pilotos sobre las nuevas máquinas, sobre las nuevas implementaciones y este tipo de incidentes se van a estar presentando en las próximas semanas. Mi estimado Salvador, compañeras de la mesa, hasta aquí el resumen deportivo. Oye, Oscar Mota, ¿qué dijo Cristiano Ronaldo sobre el fútbol mexicano que levantó tanta polvareda por acá? Una verdad, le pregunta, dice que evidentemente el mejor fútbol está en Europa, que no, dice no hay que ser un hipócrita, que no hay que empezar a comparar que el mejor fútbol está en China, en Brasil y México, así exactamente mencioné esos tres países, como dices, levanta mucho polvareda, pero es la realidad, o sea, aquí en México muchas veces nos llegan ya inclusive futbolistas en el retiro, entonces falta mucho y mucha distancia en la calle México-Europa. Es una verdad de perogrullo, pero y las susceptibilidades de algunos por acá. Muchas gracias Oscar, más adelante volvemos contigo. Y sobre todo que Cristiano Ronaldo, pues es famoso a veces, ¿no?, por este tipo de declaraciones, donde qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Muchas gracias. Hasta aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo, hoy martes 27 de febrero de 2018. Le presento con gusto a mi compañera en esta mesa, Carla Pulido. ¿Qué tal Salvador, cómo estás? Muy buenos días. Y por supuesto, muy buenos días a todos nuestros amigos que ya nos ven aquí en su canal, Ciudad TV en el 21.2. Elena Avila. ¿Cómo estás Salvador? Muy buenos días, bienvenidos, gracias. Y bueno, estamos listos para comenzar. Les recuerdo que todos los detalles los puede usted seguir en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea o via streaming. También nos encuentran en distintas plataformas. En nuestra dirección en Internet puede seguir con transmisiones de excelente calidad. O en las redes sociales también para que usted se informe donde quiera que se encuentre y donde usted lo desee, en su oficina, en sus dispositivos móviles. En fin, nos puede seguir a través de Twitter, Facebook, Instagram y también en YouTube. Estamos presentes. Vamos a la primera pausa de la mañana, pero esto apenas empieza. Ya volvemos. ¡Gracias!